Mirá, más allá de que nosotros siempre hemos por ahí manifestado la importancia de las obras públicas, pero creemos también que por ahí se apunta solamente a la expectativa de la gente, porque sabemos que son obras que por ahí no se van a concretar en el tiempo inmediato, y que más allá de eso, también creemos que es muy importante la situación social que están viendo los barrios. Muchas veces se quiere invisibilizar la problemática de los barrios, y bueno, nosotros a partir de la conformación de esta lista, de un grupo de compañeros militantes históricos con coherencia y con un trabajo concreto en los barrios, apuntamos a que justamente la presentación de la lista sea un acto también solidario. Queremos reafirmar ese compromiso solidario, militante, y que más allá de las obras que por ahí muchas veces se quieren manifestar y poner como una bandera, decimos nosotros que más importante para nosotros es la cuestión social, hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que vive en condiciones inhumanas, no se ha avanzado en lo que sea la salud, en lo que sea la vivienda, un pozo o un asfalto no te cambia la realidad, y la gente todos los días tiene que salir a trabajar y no tiene trabajo, o tiene que conseguir los alimentos y le cuesta cada vez más. En ese sentido es que por eso asumimos un compromiso mucho mayor, y bueno, apoyando y formando parte de esta lista 31 de Unidad Ciudadana. Esta promesa de obra que se hace ahora en época de elecciones, normalmente se hacen promesas, ¿cómo la vieron ustedes? No, justamente, como vos decís, una promesa de campaña, porque nosotros venimos reclamando el tema de los arreglos de calle hace un año y medio, y bueno, recién ahora, justamente cuando comienza la campaña, se hace efectiva este anuncio, pero igualmente con lo del cordón cuneta, que no es algo que se va a realizar en este año, sino recién se está comenzando a hacer todo lo que sea el trámite administrativo, pero el vecino va a tener que esperar un año más y con suerte, si se van a hacer o no las obras prometidas.